Seguimos ahí, ven, con Calle 13, Residente, el cantante principal, quien acaba de tener su pequeñito. Ahí está, se llama Milo y es su primogénito. Él está casado con la actriz argentina Soledad Pandiño. Hizo su debut en las redes sociales y escribió lo siguiente, miren qué bonito. Desde el 7 de agosto tenemos 4.1 kilos de amor y 9.4 libras de paz durmiendo con nosotros. Parido por una argentina y recibido por una mexicana. Les presento a Milo. Qué hermoso. Enhorabuena para ellos. Felicidades, qué bello, qué bello el nombre, qué bello el niño. Gracias a Dios vino con mucha salud. Bueno, y en Puerto Rico, señores, se burlan de lo que dijo Daddy Yankee, la entrevista que dio la semana pasada a Luis García. Pero ustedes lo escucharon a él. O por lo menos leyeron lo que... No, no, yo no. Bueno, todo esto... Yo lo leí. Obviamente, el maestro José Manuel Molina puso en el tapete el tema de que si la música urbana es veneno o no. Realmente, la gente ha hablado muchísimo y ha respondido. ¿Se han cambiado algunas cosas? Bueno, Luz García le hace la pregunta a Daddy Yankee aprovechando que él estaba aquí. Daddy Yankee dijo, claro que no, porque si en ese caso la peor música es la música clásica, ya que esa era la favorita de Hitler. Entonces, la gente ha utilizado, miren esta burla a través de las redes sociales. Hay que generalizar. La música clásica es más tañina porque... Es la preferida de Hitler. Entonces, la gente lo ha ridiculizado, ha hablado barbaridades, dicen que su inteligencia es parecida a la de Homero Simpson. O sea, muchísimas cositas. Entonces, a veces es mejor... Calladito uno se ve más bonito. Barajar, a veces es mejor barajar esos temas, María Alejandra. Así es. Exacto, pasalo por alto porque como que quisieron hacer un ciclón donde no debió ni siquiera llover. Y ya por último, para despedir con broche de oro, para los fanáticos de Rihanna, yo sé que a nuestro querido Bo le encanta. Rihanna posa una vez más. Más o menos, esa es la de la cucaracha, que no quería caminar. Pero te va a costar esto. Posa una vez más en una super portada. En esta ocasión es para la revista W y luce bastante salvaje. Vamos a ver si tenemos la fotografía de esta revista en la edición de septiembre. Rihanna luce aún más exótica con, mira, cómo se ve. Con una capa de Alexander McQueen, zarcillos grandes, fabulosa, como siempre. Y parece como que sacada en vivo y directo de una tribu africana, ¿eh?